Lo que más me gusta de mi profesión es la parte humana que tienen, el que tú conoces al paciente y ellos te conocen a ti, lo que hace que tengas una relación de confianza en la que tienen esa confianza para preguntarte todas las cosas que tengan y es lo más bonito, sobre todo cuando encima con una sonrisa. Y lo más que me gusta de mi profesión es el contacto diario con la gente. Ver a mis colegas. Ayudamos a muchos pacientes, resolvemos muchos problemas. La verdad que en esta zona la gente es muy cariñosa, son muy agradecidos cuando los ayudamos, cuando nos preocupamos por ellos, es gente muy cariñosa y eso es muy desconfortante. Lo mejor de mi profesión como farmacéutica en oficina de farmacia es ser una fuente de información veraz sobre la salud. Es muy bonito el vínculo que se crea con las personas cuando vuelven y te agradecen los consejos por la mejoría en su estado de salud y sobre todo estamos siempre accesibles para todo ello. Felicidades a todos los compañeros en sus diferentes áreas de trabajo.